Alberto Duque, abogado constitucionalista de la UNAM, gracias por estar con nosotros. Gracias Blanca, encantado. Oye, pues cuéntanos que se avecina algo complicado después del primero de julio en materia electoral. Sí, se viene feo al parecer porque en efecto no están las disposiciones dadas para que conozcamos los resultados, especialmente el conteo rápido, que es este mecanismo científico muy eficaz, lo ha demostrado en elecciones del pasado, en México y en otros países. El conteo rápido es una muestra enorme que tiene una validez estadística para que la autoridad electoral sea capaz de dar con un grado muy importante de precisión cuál es el resultado, digamos con un pequeño margen de error. Pero si se sale del margen de error, la autoridad electoral en la noche del día de la jornada puede decir hay elementos suficientes para decir que ganó fulano si es que hay una ventaja suficiente o también debe decir que está en el margen de error, pero mostrando que los criterios estadísticos así lo están reflejando. Por eso es tan importante el conteo rápido. El PREP es otra cosa totalmente diferente que no hay que confundir. El PREP es un registro de las actas que se suben a internet, se escanean ahora y todo, pero se van contabilizando como van llegando. Entonces esto arroja sesgos tremendos. Es un gravísimo error pensar que el PREP, Programa de Resultados Preliminares, arroja tendencias. Esto no sucede, para eso no está diseñado. Y es una confusión muy común. Entonces, ah, es que el PREP me está diciendo algo y a lo largo de la noche se movió. Sí, los PREPs se mueven, efectivamente. Les pongo un ejemplo. En la elección del año 2000, Vicente Fox, cuando llevaba un pequeño avance del PREP, como el 15%, 20%, Vicente Fox en el PREP le estaba dando una paliza a la bastida por 20 puntos porcentuales. Entonces uno decía, va a ganar por 20 puntos porcentuales, ¿no? Si no estaba uno al tanto de para qué sirve el PREP. Pues no, resulta que la gente en localidades más urbanas votaba, porque esa fue la tendencia en esa elección, votaba más por Fox en esa elección. Y mientras más rural, votaba más por la bastida. Entonces, a lo largo de la noche se fue cerrando, se fue cerrando, y acabó ganando como por el 7%, como por 7%, no por 20. ¿Hubo mano negra? No, no hubo mano negra. Así se comporta el PREP. Por lo tanto, el PREP no nos sirve para saber quién rayos ganó el día de la noche de la jornada. El conteo rápido, sí. Y ahora tenemos que todo indica que no vamos a tener a una buena hora un conteo rápido. O sea, que lo único que va a tener de rápido es el nombre. Va a ser un conteo lento. ¿Pero a qué se debe esto, Roberto? ¿Qué ocurrió? O sea, pareciera que lo que nos estás diciendo, para quienes no tienen la información completa, es un retraso absurdo. Sí, lo es. Pero no obedece a la sentencia que acaba de emitir el tribunal. Hay quien está satanizando al tribunal, de que es por culpa del tribunal por lo que esto va a suceder. Yo apuesto triple contra sencillo a que quien diga eso no ha leído la sentencia. Porque quien está provocando este problema y esta zozobra es la legislación. Es una ley mal hecha. Estuvo mal hecha en muchos rubros, de los que ya hemos comentado aquí varios. Pues este es uno de ellos. Porque la legislación de 2014 estableció por primera vez la casilla única. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo recinto y por los mismos funcionarios de casilla se contabilizarán tanto votos por elecciones federales, o sea, presidentes, diputados, federales y senadores. Y locales, o sea, gobernador, ayuntamientos y diputados locales. Y en algunos casos juntas municipales. Así es que todo se concentra en una misma casilla. Si nada más que no hubo la previsión de decir, como ahora son más elecciones en una misma casilla, eso va a alentar el conteo rápido y también el PREP. Pero me interesa sobre todo el conteo rápido, que es el que de verdad sí arroja tendencias en la noche de la elección. Entonces, la ley no está bien hecha. ¿Qué hizo el INE? El INE dijo, ah, pues voy a sacar un reglamento en donde corrijo las fallas de la legislación. Y entonces el INE enumera perfectamente cómo tiene que ser para que no haya problema con el conteo rápido. Pero es un reglamento. Los reglamentos no pueden ir en contra de la ley. El propósito es excelente. Pero le llega al tribunal, ah, porque tres partidos se impugnan. Entonces le llega al tribunal. Y el tribunal, digo, tiene partes interesantes la sentencia. Algunas son debatibles. Pero hay otras que no. Hay otras en donde el tribunal dice, es que aquí está en la ley. Entonces, ¿le vamos a exigir al tribunal que viole la ley? Pues a lo mejor decimos, ah, es que es muy buena la intención. Y entonces, en este caso sí que viole la ley. Bueno, pues eso es peligrosísimo, ¿no? No volvamos entonces a exigirle o a criticarlo de que violó la ley porque consideró que era justo violar la ley. Ese no es el papel de un tribunal. Entonces, el problema, reitero, está en la legislación electoral. Roberto, entonces, para darle un poco de certeza a todos los ciudadanos que vamos a emitir nuestro voto el próximo 1 de julio, ¿en qué momento vamos a ver claro y vamos a saber quién ganó la elección? Nos queda claro que tal vez la noche, el 1 de julio, no será. Entonces, ¿hasta qué momento? Bueno, pues puede ser en algún momento de la madrugada, tal vez, porque antes, a las 10 y media de la noche, era posible tener el anuncio oficial. A las 11 ya estaba el oficial, pero es porque eran menos elecciones por casilla. Se podía. Ahora que son más elecciones por casilla, las casillas únicas, que son muchísimas, la enorme mayoría en este año electoral tan activo, con elecciones locales en 30 entidades, bueno, pues entonces tenemos que esto se va a retrasar. Pero además, la práctica política, otra de las cosas que nos dice, es que los actores políticos, es decir, los candidatos, candidatas y demás, suelen tener una conducta muy irresponsable porque todos se declaran ganadores o como si fueran. Exactamente. Y si no, más bien, y si ocurre que después de la medianoche no haya un resultado benéfico para ellos, entonces van a decir que hubo fraude o que no se está haciendo el trabajo de la política. Y si no, este momento en el cual se va a tardar tanto el Instituto Nacional Electoral puede abonar a que varios digan esto que tú estás diciendo. A ver, Roberto, hay varias dudas en relación a este tema. Tú lo estás clarificando con una línea en donde el tribunal juega un papel, el INE el suyo y los actores políticos pues vendrán precisamente para esto. La línea de tiempo, ¿en qué momento ocurrió este grave error de parte de esta legislación electoral? En la reforma de 2014. ¿Del 2014? En la política electoral. O sea, ya pasó un rato, pero esta es la primera elección presidencial que va a haber desde 2014. Del 2014 a esta fecha no se había advertido hasta este momento. Exactamente. Es decir, en noviembre pasado el INE, ya que arranca el proceso electoral, reglamenta esto y entonces pone en su reglamento lo que debería decir la ley, pero no dice. Déjame agregar más. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para modificar la historia? Pues lamentablemente creo que no hay mucho espacio, no hay mucho margen de maniobra. Ahora, cosas que se me ocurran porque el tribunal no puede por sí mismo revertir su criterio y además, digo, desde el punto de vista de la legalidad sería cuestionable si lo revierte. Esa es la verdad, por dolorosa que sea. Pero bueno, supongamos que quiere revertirlo, pues tendría que haber otra impugnación, tal vez una impugnación en el ámbito local con alguna disposición emparentada con esta y que entonces el tribunal diga, no, cambio el criterio, siempre si se puede y hagámosle así y asado como lo establecía, como lo había establecido originalmente el INE. Otra posibilidad es que haya una reforma legal, pero ahí hay otro problema porque hay una disposición en la Constitución, que es el 105 Constitucional, que dice no se podrán hacer modificaciones. Hasta antes de 90 días, ¿no? Hasta 90 días antes de que inicie el proceso será el límite, ya estamos a medio proceso electoral. Entonces, dice, pero modificaciones fundamentales. Por ahí podría argumentarse tal vez que, en fin, es un procedimiento de un reordenamiento ahí de disposiciones sobre el escrutinio y cómputo. Porque, fíjate, lo que dice la ley, la ley establece una cronología del escrutinio y cómputo, ¿no? Entonces, dice, a ver, lo primero que tiene que hacer el secretario en la casilla es ver cuántas boletas sobrantes hubo en utilizarlas, marcar cuántas fueron y tal. Luego ya se abre la urna y se vacía, se enseña que está vacía y tal. Y entonces ya se empiezan a clasificar los votos por partido político, este tal, y los votos nulos, ¿no? En una mesa se van poniendo así. Pero bueno. Y ya después viene el llenado de las actas de escrutinio y cómputo. Y luego una disposición aparte que no está cronológicamente ordenada con nada, dice, ah, pero ¿qué pasa cuando hay votos equivocados que el elector metió su boleta en una elección equivocada? O sea, que yo voté para presidente, pero lo metí en la urna de senadores, por ejemplo. Bueno, entonces el INE lo que dice es, no, primero vamos a hacer una revisión. O sea, esa disposición, que es el 292, la mete ahí. Yo no le veo problema a eso. El problema está en que la ley dice ahí sí muy claramente que primero se harán todos los conteos de todas las elecciones y al final se llenarán el acta de escrutinio y cómputo. Eso es lo que retrasa el conteo rápido. Exactamente. Entonces, en fin, sería perfecto que la legislación lo dijera como lo dijo el INE en su reglamento. Pero bueno, pues a ver, podría haber una modificación ahí y ya entramos a la discusión de si es fundamental o no. Se viene un tema complicado, pero todavía estamos a tiempo, entonces veremos. Sí, esto se tiene que resolver de alguna manera. O sea, de verdad es altamente deseable que se resuelva este tema del conteo rápido. Se termina el tiempo. Roberto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguiremos platicando sobre este tema porque no es un asunto menor. Gracias. A ustedes. Muy bien.